El segundo tiempo, Puebla se mostró de mucho mejor manera, sin que fuera mejor que Chivas, pero sí Puebla del segundo tiempo fue mejor que el Puebla de la primera mitad de unas enfranjadas que trabajaron el partido, que no se desesperaron, que esa es una gran virtud, a pesar de que era llegada, tras llegada, tras llegada, tras llegada, tras llegada, tras llegada del Guadalajara. Y bueno, solamente una anotación de por lo menos 12 llegadas que tuvo el equipo de Chivas. Festejo, me gustó, ahí estabas refiriendo a la pelea de Mariana Juárez contra Jackie Nava, yo creo que también lo vio ahí Licha Cervantes, pero decíamos, try and punch, try and punch. Nada más un gol de Licha Cervantes ante una de las defensivas más débiles del campeonato del Puebla, que de a poco fue creciendo. Gran actuación de Brisa Rangel, de verdad. El Puebla puede estar entre lo mejor de esta jornada, y también la suerte contaba para el pueblo. Claro, porque evidentemente en esta y en otras dos jugadas más, termina contando con la fortuna del poste en esta ocasión, y después de que los disparos iban a su posición, obviamente tiene buenos recorridos para llegar a las posiciones y poder tener las opciones, o aquella en la que termina atajando, que seguramente veremos, sobre Licha Cervantes que quería cruzar y que también le quite una buena oportunidad. Esa jugada defensiva de Dulce Martínez contra Montoya ha sido de lo mejor de este partido, y las fallas, y las fallas, y las fallas, de parte de, sobre todo la número 9 del equipo de el Guadalajara, Gabriela Valenzuela, y por ello fue relevante. ¡Y qué gol, eh! ¡Qué gol es la primera pelota que tocó Ramos! Además, con Caño incluido, ¿no? Cómo le termina pegando por en medio del movimiento que estaba teniendo Isabela Gutiérrez, que ya acababa de ingresar también al terreno de juego. Mariana Ramos definiendo muy bien abajo donde jamás iba a llegar Espino. Y ahí seguía el show de Brisa Rangel, que atajó todo prácticamente, solo permitió una anotación de parte de Licha Cervantes. Así terminó el partido.